Coño de la madre Por favor Gordo Ya va, marcamelo Se está esperando ahí acostado Acostado Gordo ¡Ay no lo veo! ¡Gordo! ¡No me mola! ¡Es en serio Max! ¡No me mola! ¡No me mola! Es la peor jugada, es una de las peores jugadas que he visto de Max, marico Dile que no, que si ya, que comiste unas galletas con crema ¡Gordo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, gordo?